En esta forma aproximada de calcular el caudal es un número gordo, pero que os puede quitar de muchos apuros. Vamos a ver este caso que es muy habitual. Vamos a suponer que estamos haciendo una excavación para un edificio, por ejemplo, unos sótanos. Esto es muy típico, por ejemplo, aquí en Valencia, donde yo vivo, que está el nivel freático, aquí lo veis, muy somero, muy alto, pues a lo mejor a un metro, dos metros, ya tenemos el nivel freático, y tenemos que excavar hasta una profundidad determinada y hay que mantener el nivel freático a una cota que evidentemente será más baja, hay que dejarlo seco. Bueno, vamos a suponer que hay una capa, esta que veis en color marrón oscuro, que es impermeable. Esto puede estar a una distancia muy alta, es decir, que podemos suponer que prácticamente todo es permeable. Estamos viendo que este terreno, suponemos que es permeable, simplemente porque si fuera impermeable no habría ningún problema. O sea, se hace la excavación y el agua no entra, pero si es permeable, sí. Y también vamos a tomar una simplificación que se puede solucionar muy fácil, que es que todo el material tiene la misma permeabilidad. Si tuviéramos varios estratos, pues no habría ningún problema, se podría hacer exactamente igual. Bien, el tema es el siguiente, o el truco es el siguiente. Fijaros que el agua, para que entre en este recinto, tiene como dos grifos, dos formas de acceder. Fijaros que por una parte tiene que acceder entre el final de la pantalla y el sustrato que es impermeable, que es esta parte de aquí, o sea, el agua tiene que entrar por aquí, izquierdas y a derechas. Esto está en sección, pero imaginaros que está en tres dimensiones, entra por este lateral y por otra parte tiene que entrar por el fondo. ¿De acuerdo? Luego, realmente lo que vamos a hacer es dos cálculos. Vamos a ver cuánto caudal podría entrar por estas secciones que están aquí verticales y por otra parte, qué caudal podría pasar en esta sección horizontal. Para eso vamos a irnos a lo más fácil, que es la ley de Darcy. Acordaros que el caudal es proporcional, mediante este coeficiente de impermeabilidad, al gradiente hidráulico y a la sección que atraviesa. Muy bien, pues vamos a ver los dos caudales que tenemos. Tenemos un caudal 1 y un caudal 2. El caudal 1 corresponde a la sección 1, que es este que veis aquí, que es la lateral, determinada por el estrato impermeable y el fondo de pantalla, es decir, esto de aquí. Entonces, ¿cuál sería el caudal que atraviesa por esta zona? Bueno, simplemente si sustituís, sabiendo cuál es el gradiente hidráulico, os sale esta expresión. Bueno, lo primero que la gente se suele equivocar con esto es que realmente esta expresión corresponde a estas letras que he puesto aquí. A veces en los problemas aparecen otras letras. Imaginaros que en vez de H le ponemos, no sé, J, en vez de L le ponemos Z. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esto cambia, evidentemente. Y a veces estamos comparando cosas. Os voy a poner un ejemplo y luego hablaré de él. Vamos a ir aquí a la lección 10. Fijaros, en esta lección 10, que la tenéis vosotros, a veces os he hecho algún cálculo, aquí ya más exacto, del régimen permanente, por ejemplo, en un acuífero confinado o en un acuífero libre. Y si os fijáis, aquí también aparecen Hs y Ss y H0 y Rs. Bueno, pues tener cuidado porque estas Rs, Ss, etcétera, no son estas, estos Hs. Sino que a veces os digo, lo veréis, ¿no? Uno de los supuestos prácticos es que comparéis el caudal aproximado respecto al caudal más exacto mediante las ecuaciones de régimen permanente. Y bueno, y la gente se hace un lío porque no... Donde ve un H, pues lo mete directamente en la fórmula y ya está, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que, habiéndolo comentado, ya lo sabréis hacer. Claro, y ahora viene la pregunta. ¿Algún compañero vuestro decía, vale, ya tenemos ese caudal 1 y ese caudal 2? Entonces, claro, me cojo el mayor, ¿no? Y digo, no, no, te coges el menor. Y no lo entendía. Bueno, pues esto es como si tuviéramos dos grifos. Un grifo y otro grifo. ¿Cuál es el agua que pasa por dos grifos? Uno detrás de otro. Es decir, en serie. Pues está claro que limita el caudal el grifo más cerrado. Pues en este caso es el mínimo. ¿De acuerdo? Luego hay que coger el mínimo de Q1 y Q2 y con eso ya tendremos el caudal. Aquí aparece una, bueno, una curiosidad. ¿Qué pasaría si el caudal 1 y el caudal 2 fueran iguales? Pues podríamos despejar el H' mínimo. El H' es a qué distancia mínima tendría que estar el sustrato impermeable para, ¿para qué? Pues simplemente para que el caudal que entra por los laterales fuera igual al que pasa por el fondo. Víctor, ¿qué pasaría si este estrato impermeable estuviera muy lejos? Pues no pasaría nada. Aquí entraría muchísimo caudal y entonces lo limitante sería el fondo. No pasa nada, pues el fondo es el caudal mínimo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si este caudal, si esta zona impermeable estuviera tocando el fondo de la pantalla? Pues bueno, pues que no entraría agua o muy poca. Luego, realmente tenéis aquí todos los casos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta fórmula que son, vamos, con una hoja de cálculo, si no queréis hacer la mano, lo hacéis en dos minutos, os va a permitir solucionar muchísimos problemas en la obra real. ¿De acuerdo? ¿Qué problemas podéis tener? Oye, que tenéis varios estratos. Bueno, pues calculáis el K equivalente. Eso es facilísimo de calcular. ¿Vale? Es, claro, K equivalente, ojo, que por aquí pasa en horizontal, pero por aquí pasa en vertical. Se calcula de forma diferente. Pero bueno. Cuando ya estáis calculando el agotamiento mediante pozos, claro, la pregunta es, es que esto es un pozo y lo otro es una excavación. No es lo mismo. Bueno, realmente no es lo mismo, pero si os vais aquí abajo en la lección, podéis ver, este es un problema resuelto, como una excavación grande y con muchos pozos, digamos, unos al lado de otros, pues podríamos hacer lo que se llama un pozo equivalente. ¿De acuerdo? Con lo cual también lo tendríais, también lo podríais tener resuelto.